A salir, iba Chuchito cuando le pasó. Imagínate cuánto van a ver cuando acabó. Eso que la gente no la han arreglado. Sí, pero depende. Depende de lo matado a propósito. Pero ese fue un accidente, no fue a propósito. El policía estaba enfrente y él vio lo que pasó. Si le echa el carro encima a propósito, sí. Si le pasó la llanta entera, sí va a poder arreglar. Vaya, salió. Ah, vaya, mire, ve. Ah, no, sí, está bien. Asustado estaba. Asustado estaba nada más. ¿Ustedes como qué? Es que no. Pero si le pasó dices. Sí. Sí, yo vi cuando le pasó la llanta cabalita en medio, medio. Ay, ya iba bien. ¿Tiene siete vidas ese perro? ¿Qué fue el que explotó? ¿Qué? Un boladito de arroz con leche. Ah, yo estaba comiendo. No, pensamos que era bien. Yo me iba a agarrarlo y me iba a tirar la gravura. ¿Tiene siete vidas ese perro entonces? La verdad que sí. No, ya le pasó. No, ya le pasó. Mira que uno lo tocó. Sí. La perra le pasó encima con la... Sí. Sí. La perra le pegó. Es cierto. Vuela. Como que son elásticos los perros. ¿Qué? 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 Eso es como Julio una vez, una perrita que llega a buscar los chuchupas. Ajá. Julio encima le pasó con la moto revocada. ¿Qué? Ahí le tocaba cinco mil. Ajá. Ah. Eso es el propósito. Fue el... Ah, fue cierto que nos estábamos en frente de Julio. Ah, sí. Chepe también. Hola, Chepe. No, pero esto fue cuando yo la sabía. Es cierto, cuente la historia, Chepe. No yo, no le di. Paso. Porque yo estaba enfocando para adelante. Fue así como lo que me pasó a mí cuando Coco lo llevaba. Que Robi has puesto la pata así. Porque fue cuando yo aprendí que medio se va para ahí, pero no es por qué. No lo放í. y yo estaba así directo y de repente la gorda me dice mira le agarro el pie sería bueno es cierto no ha venido todavía el ministro yo como no soy metido vino una de amarillo le dijo todos los de los del ministro pasen para allá y venía una camioneta polarizada para allá yo creo que ya vino es cierto fuera bonito que vinieran allí busqué le va a venir el ministro que vinieran allí busqué le va con que no llegó la de fin hagamos una cosa si quieren ver un grupo vean para arriba el otro para abajo y luego nos coordinamos cambio 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 la mitad los demás para abajo los demás para abajo ustedes para abajo uno uno dos tres cambien y y y y y y y y y así es que lo vamos a ver para el ministro que pasáramos y nos sentáramos supuestamente 11 15 minutos cuando ya empecé ya lo veamos a él parado ahí es cierto como la prensa número uno tiene que estar ahí y no la nadie está bien la pregunta no no porque no me conoce la nadie se la conoce hoy aquel pero aquí que nos digan metidos es algo que la verdad que si nos van a comer a todos que tenemos que aprender a ser más responsables porque con esta calle con esta calle ya de alta velocidad no va a ser de alta velocidad pero la gente se confunde porque la vez plancita pavimentadita y arregladita empiezan a correr entonces van a ver muchos animalitos muertos así como ese perrito es cierto el ejemplo van a ver muchos niños golpeados porque no va a ser una calle ancha que va a tener hasta dónde caminar sino que va a la misma calle va a tocar caminar fue el lado ajá como la escutla no creo que le vamos a poder pasar cuál es esa pey eso es lo que le llamamos para el cómodo de ajá es cierto entonces el problema es que hay muchas casas a la orilla y no hay espacio no hay tanto tanto terreno como para disfrazarse más pero imagínate que en estos lados los niños los niños van en bicicleta o van a pie a la escuela ajá exacto pero hay personas que atropellan a gente ancianitos que tal vez no pueden correr ni nada hay que tener cuidado porque hay personas que tienen atropellan que no ayuden pero es bueno que pusieran como un límite de velocidad ajá también el problema es que no se respeta ajá eso no se respeta pero saben que lo de los amotos es un recho porque solo al lado derecho le pasan a uno por qué ah ese es por choco es cierto ese es por chocoyo ya ese es por chocoyo siii pero es que no lo viste el choco no mira te la perdonamos ese es un peligro para la sociedad que anda en un carro siiii una moto una moto ya casi ya casi ya casi shhh que tal yo me le meto en ese momento a estrellas siii peligroso a la derecha porque le había pitado pipi pipi no es que aunque pites no puede el problema es que puede pasar el problema es que puede pasar el choco así el choco así van a poner una foto no puede jamás y si uno como le dio una licencia a esta dicho es que mire esto yo no puedo manejar carros ni nada ajá yo sé que cada conductor es pejea solo al izquierdo exacto solo al izquierdo o sea depende es que es un carril digo un solo carril un solo carril los dos esperas que venga un pasmado a rebasarte por la derecha ajá si es de doble vía obviamente ajá ahí si no pa pero cogeme el chacarrito que ando me he pasado llevando porque solo al lado derecho solo al lado derecho o no va viendo solo este pecho o no va viendo solo este pecho o no va viendo este pecho el problema es que un niño puede salirte así de imprevisto y te lo puedes pasar llevando algo en carretera ¿dónde está? ¿dónde está? en Franklin ya se me ha sobrepasado por el lado derecho ah un día le espero y no pa... de la nada se mete también donde es este y yo coge pum así de que te mete toma broma pero hasta que le pase un percance entonces va a entender sí es peligroso explicarle que es percance también supuestamente supuestamente nosotros supuestamente por estar hablando de las calles nosotros tendríamos que estar hablando de buenos ejemplos imaginen los ejemplos que tenemos aquí no me vayan a ver a mí hablen de mí mi amor yo de espacio es que se ponen mire se ponen como ejemplos para que ellos reflexionen también de lo malo que están haciendo ajá de lo malo que están haciendo acá malo que no reflexionen se exige la cansa de este bicho y por uno le entran por otro le salen sí es que es obvio se desentiende entonces al ver la carretera ya bonita mucha gente empieza a abusar de la velocidad y como digo vamos a ver espacio imagínense que hay mucha gente que vive hasta acá arriba no tiene transporte entonces estuvo a caminar desde acá hasta allá hasta ese día si o anda mucha gente en bicicleta los trabajadores ajá entonces a la gente loca y que la cancha la calle sea bastante angosta porque va a tener 7 metros va a tener la calle la calle no más bueno de ancho 3 y medio para un carril 3 metros y medio para otro carril pero ríos van a ver túmulos no se sabe no se sabe no se sabe todavía o tal vez la gente pero por una parte van a estar bonitos para el verano porque van a haber polvazones las polvazones que si hacen y lo bueno es que van a meter buses cada 15 minutos van a estar pasando los buses solo uno solo uno ahí va no va a ser calle terminal ya 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 oye solo uno solo uno y se llena ya están haciendo pruebas de sonidos ya cama un dron un dron wow un mosquito no una prueba de sonido ajá si la gente no tiene cuidado y no agarran responsabilidad aquí van a haber muchos accidentes uuh si demasiado también de carros que choca con buses con camiones con camiones motos con que fíjese que cuando fue en la construcción de porque a veces van a arreglar la calle y en la barra va una vez así fue como murió un ancianito de que la pipa estaban arreglando la calle y la pipa le pasó atrás al ancianito si porque la pipa iba de retro y el ancianito iba caminando y se lo pasó llevando y el quedó molido en la llanta si así fue específica que acabamos de desayunar así fue falta y por eso hay que tener cuidado hasta en la construcción más de los 5 de los 5 de los 5 jajaja jajaja Tito chugas Hablando de accidentes Pero ahora que va a estar aquí ya más bonita y toda la caída Ya va a poder venir Armando con más confianza a ver a la prima de la mano También Por ahí no maten y que tiene buena No, le va a estar más chivo para llegar más rápido al peral A la prima suya tal vez A la prima suya tal vez A la prima suya A la prima suya tal vez A la prima suya tal vez A la prima suya tal vez Ahora va a estar más chivo hasta para venir al peral Y venir a comer pupusa Se torna aburrido Porque en realidad ya con calles y buenas Ya las cuares no tiene Y moto no tiene gracia Ya no nos vamos a molestar Ya no nos vamos a molestar las cuares Ajá también Aquí por San Antonio nos estudios Para que ya no sea la misma gracia Ya no Es cierto venir a las calles lodosas Ajá Ya va a poder la morir Ya va a poder la morir Ya no va a necesitar la casa La bicha Y va a poder viajar todos los días Escucha para esta carro va a comprar Dice Escúchala escúchala Dice que la troca del tío le va a pedir la que va a ir Ya no va a poder viajar Ya no necesitas la pobreza de esas casas Ya no necesitas la pobreza de esas casas ¡Vuela! ¿Cómo ha cambiado? Ya ni la quiero a la casa de las muñecas ¡Ah serio! ¿Está bueno? Esta bueno No vale No vale Esto es de lo que le siente Sara Ando bien resentida Esta bueno pero hasta chivas para no estar buenas para poder comprarse un carrito bajito ya van a subirse hasta aquí el veloce el veloce con carrito chiquito y hay gente que ha dicho como de eso de que se arregla la calle si el carrito cabal por lo menos cuando hay una emergencia de que alguien quiere un enfermo o algo así nombre tienen que buscar un carro doble si es posible